ah 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 ¡Avejé, pues! ¡Los pasos, la merga! ¡Los que me tienes alco, la verga! ¡Los que me tienes alco, la verga! ¡Avejé, pues! ¡Es que no soy nada, la verga! ¡Los comenten pagando la verga, si no, loco! ¡Avejé, pues! ¡Está bien, pero si te pides que le te pagas bien, ¡por no me haces la que con todas las mamás es un coraje! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!